La Mesa de los Santos es uno de los sitios más turísticos de Santander en Colombia. Sabías que en la Mesa de los Santos puedes realizar diferentes actividades, hay diversos sitios de recreación, excelentes restaurantes, así como variadas formas de hospedaje campestre. Entre los atractivos turísticos de la Mesa de los Santos se encuentran Café Mesa de los Santos Granero, El Pony Parque, Mercado Campesino, Además, ¿sabías que podrás volar en helicóptero sobre el cañón? ¿Sabías de paso que el Cañón del Chicamocha ha sido nominado a ser una de las siete maravillas del mundo? La Iglesia de Nuestra Señora de las Granjas, restaurantes con comida típica y mucho más. Aparte de todo esto, también su tierra es el territorio sagrado de los Guanes, quienes dejaron diversas pinturas de animales, personas y actos ceremoniales. Todo esto conocerás en este video, así que si te preguntas qué más puedes hacer de la Mesa de los Santos, debes ver todo el video. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita, para no perderte de todos estos sitios turísticos. Sin más preámbulo, empecemos. Conoce, vive y disfruta en la Mesa de los Santos. La Mesa de los Santos está ubicada a tan solo 40 minutos del casco urbano de Bucaramanga. A corta distancia está San Gil y Barichara. En esta zona se cultiva café orgánico de excelente calidad, reconocido a nivel internacional. La Mesa de los Santos es una mesera situada en la cordillera oriental de Colombia, en el macizo de Santander. Allí se encuentra el municipio de Los Santos. Hablando más a detalle sobre el café de la Mesa de los Santos, es sin lugar a dudas uno de los mejores de Latinoamérica. Las semillas del café, Mesa de los Santos, se recogen de cafetos que están a la sombra de 60.000 árboles de guamos, dongales y galapos. Este café empezó a ver sus frutos en 2013, cuando se ganó la fama del tercer café más valioso del mundo en una subasta privada. Además, esta mención lo puso en la lista de los cafés más reconocidos del mundo. Además, podrás visitar el Pone Park. Este ofrece espacios agravables para la familia, como areneros, parques infantiles, saltarines, fuente de soda, restaurantes y poder montar a tus niños en un hermoso pone. Uno de los lugares más característicos es el mercado campesino. Allí, 160 familias de campesinos provenientes de 18 veredas se unieron alrededor de una iniciativa que pretendía impulsar la venta directa de productos agrícolas de la región, tales como frutas, verduras, artesanías y comida típica a los visitantes del lugar. Y si quieres estar en la cima de una pirámide, allí es el sitio indicado para tomarte una gran fotografía y disfrutar de la vista desde la altura de una gran pirámide en tapia pisada. Es deliciosa la gastronomía típica de todo el departamento de Santander. Asegúrate de probar los auténticos tamales santandereanos, una arepa santandereana con masa de maíz, empanadas típicas de la región, otros platos típicos como cabrito o cordero asado. Aquí encontrarás varios restaurantes como el Mirador de la Llanera Dac, Fried Chicken, Bonanza, Dulce Vaca, Cyrus Pizza, Llanera La Victoria y mucho más. Vuela en helicóptero, maravíllate al contemplar el imponente cañón del Chicamocha con una vista única y degusta un picnic con gastronomía típica de la región. Durante el vuelo también podrá apreciar los reconocidos cultivos de café en la Mesa de Los Santos y el Valle de Guatiguara. De paso, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para no perderte de toda la información que estaremos compartiendo sobre sitios turísticos. ¡Gracias!